Asco everywhere, amigos. Es todo asco everywhere. A ver, José, ¿qué tal? ¿Todo bien en casa? Pregunto por saber, ¿eh? O sea, ¿todo bien en casa? ¿Tiene pinta de que está todo cojonudamente bien? José, amigo, a tomar por culo. Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con el bueno de Dr. Facundo por Navidad, amigos míos, que vamos a darles un poquito de buena verga a los enemigos. Les hemos traído muchos regalitos en nuestro maletín, amigos míos. Les vamos a pegar un poquito de amor en barra, por supuesto. Y, amigos, amigas, espero que estéis teniendo unas felices fiestas, que podáis estar con el mayor número de seres queridos posible. Y, pues eso, que estéis teniendo unas fiestas muy cojonudas, amigos míos, simplemente, ¿vale? Bueno, a ver, Camplanca, amigo mío, te enchufo de hostias y te dejo calvo, ¿eh? O sea, te enchufo de hostias y te dejo calvo. Bueno, me voy a ir a tomar por culo, amigos míos. Creo que puedo hacer el vaqueo ahora mismo. Pues eso, feliz novidad a todos y a todas. Besitos en el hoyo. Espero que estéis teniendo unos días maravillosos junto con vuestros seres queridos. Y, pues, que vaya todo súper, súper fenomenal. Que estéis pasando, pues, unos días de la puta madre. Así sí, coño, así sí. Era como lo quería yo agradecer, pero no podía. ¡No podía! ¡No podía! Me está pingueando, maestro. ¿A que no te puleo, amigo? ¿Por listo? ¿A que no te puleo? ¿Eh? O sea, no sé, me estás pingueando. Te tiro un librito y, vamos. Te tiro un maletín, perdón, y da gracias, ¿eh? O sea, así te lo digo. Toma, paramos. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Que Dios te bendiga! No puedo, me tengo que ir. Lo siento, amigos míos. Las cristomonedas no perdonan. Tengo que estar ahí, al pie del cañón en la bolsa. O sea que, amigos, ¿qué pasa, Josué? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, amigo? ¿Quiere usted un pollazo en el culo? Ya, de buenas navidades. En plan de, es su regalo, amigo mío. No puede negarse. No puede decir que no le apetece. Simplemente lo he reservado para usted. Durante todo el año he estado macerando este pedazo de pingazo para únicamente usted. Vale, amigo mío, por favor, sujéteme esto. Ahí está, perfecto. Pollazo realizado. Muy bien, muy bien. Como debe de ser. Amigos, le tiramos un minion. Ahí estaría. Perfecto. Vamos, poderosos, chicos. No hay mayor poder que la seguridad en uno mismo y una verga tiesa. O sea que, vamos bien. Josué, amigo, ¿quiere usted un abrazo? Josué quiere el abrazo. Amigo, le enchufo ahí el guantazo y me quedo solo. Pero bueno, no ha sido el caso. Una lástima, desde luego. Josué, quiere... Bueno, Josué se está haciendo un poco el remolón. Josué, amigo mío. Ahí está, perfecto. Siempre que podamos hacer este tipo de mierdas, bienvenidas sean, ¿eh? O sea, ya os lo digo. Por supuesto va a ser un poco complicado para nosotros y desagradable enfrentarnos a Josué, ¿vale? Cuando no para de moverse. Es un poco lo que hay. Es un reto, amigos míos, para nosotros, pero... No hay mayor satisfacción que follarle el culo a un Yasuo cuando el tío no para de moverse, ¿vale? Esto es así. Es lo que hay. A ver, Josué, amigo. ¿Usted se piensa que yo voy a tirar una Q para farmearme un objetivo tan importante como es el gordete? Amigo, está usted totalmente equivocado, ¿vale? Y yo pues se lo tengo que decir. Vale, amigo mío. Quiero que usted lo sepa, ¿vale? Quiero que sea usted plenamente consciente. Buenas tardes, Josué. Uy, digo, a lo mejor quiere otro maletín. No pasa nada. Vamos con la calma. No estamos jugando con el prender, ¿vale? El prender en esta ocasión me va a sudar bastante el huevo. Porque considero de bastante más importancia un teleport para poder movernos tranquilamente e ir haciendo cositas con total tranquilidad, ¿vale? Le volvemos a tirar un minion. Josué, amigo mío, basta ya, ¿no? Basta ya. O sea, es usted una persona, francamente, muy desagradable. O sea, no me está gustando enfrentarme a usted. Creo que es usted una persona bastante guarra, ¿vale? Que no se ducha habitualmente y que encima va oliendo a ovo a diestro y siniestro. Entonces, no sé. Me parece algo bastante feo. Yo y usted, pues, intentaría cambiarlo, intentaría, pues, modificar ciertos comportamientos, ciertas conductas. ¿Por qué? Es que no molan, amigo mío. No molan, ¿vale? No es algo que digas, coño, qué disfrutable. No, no está bien. Vale, Josué, por favor, permítame irme. Volvemos con el teleport, amigos míos. Por supuesto, a más vida vayamos teniendo, más pollazos le vamos a ir metiendo. O sea, esto es así, ¿vale? Es un sota caballo rey, amigos míos. A más vida tengamos, pues, más asco vamos a dar. Por supuesto, con las cruces, amigos míos, hacemos muchísimo daño porcentual. Esto, conforme más puntos le vayamos dando, 30% de la vida actual del enemigo. O sea, eso, amigos míos, aquí en Roma y en Narnia, se llama dar puto asco, ¿vale? O sea, ya os lo digo. Eso se llama dar puto asco. Por cierto, si tú, bueno, las hiteas, perdón, el minion con la E, lo que haces es mandarlo volando, ¿vale? Lo disparas. Entonces, esto te viene muy bien para cuando quieres, pues, pokear al enemigo y se esconde detrás de los minions, que generalmente suele ser siempre, ¿vale? Entonces, para que ustedes lo sepan, amigos míos, es algo que se tiene que estar utilizando frecuentemente para poder, pues, tocar los cojones al rival. Josué, muy inteligentemente él, el tío ha decidido, pues, hacerse corta curas para poder jodernos un poquito la vida. Pero bueno, nosotros sabiendo, pues, más o menos el tipo de estrategia que está siguiendo, no pasa nada. Vamos con la calma. O sea, no hace falta aquí trajardear de tal manera que nos dejemos los huevos, ni muchísimo menos, ¿vale? En plan de nosotros ahora mismo, tal y como vamos, vamos bien. O sea, y lo único que necesitamos es ir aguantando para que, pues, luego, posteriormente, podamos hacer cositas, francamente, muy interesantes, ¿vale? O sea, vamos a poder matar a los enemigos con total facilidad. Lo que sí que me da, personalmente, más por culo es el hecho de que el Yasuo está todo el rato pillando su mierda de pasiva. O sea, el tío solamente se acerca cuando tiene la pasiva disponible para poder mitigar un guantazo. Amigo, es usted un mierdas. Es usted un cobarde. Debería de venir aquí a darse de putasos conmigo. Pero bueno, entiendo que el tío, pues, le falta nepe. Tiene un centímetro metido para adentro, ¿vale? Tiene menos un centímetro de nepe. Es, bueno, es lo que hay. No pasa nada, mi men. Entiendo que es complicado, ¿vale? Simplemente, buenas tardes. No sé rayos, ten, ni muchísimo menos. Vamos, faltaría más. O sea, he entendido cuál es su situación, cuál es su posición con respecto a esto. Amigo, venga, te la llevas de regalo puesta que se te nota que hambre tienes, ¿eh? Un poquito de hambre el tío se nota que tiene, ¿vale? José, amigo, ¿quiere usted otra Q? No quiere Qs, ¿eh? El tío no quiere Qs, solamente quiere farmear. El tío solamente quiere farmeo. El resto se la pela. Se la suda, se la repampinfla, que flipas. Josué, amigo, por favor, basta ya. Josué, amigo, basta ya. Vale, basta ya, por favor, basta. ¡Basta! ¡Basta, Josué! ¡Basta! ¡Basta! ¡Es momento de parar! El tío no para, ¿eh? El tío todo el rato, ¿eh? No ha ganado una partida. El tío creo que no le han traído nada por Navidad. No le han dado ni siquiera un mínimo abrazo, ¿vale? Por Navidad me parece terrible que a la gente no le den abrazos por Navidad. Pero bueno, oye, ya le hemos dado nosotros el abrazo que correspondía con un maletín lleno de dinero, ¿vale? Un maletín lleno de cristomonedas. Amigo. Es que todo el rato igual, ¿eh? Es que qué por culo, amigo mío. Anda, venga usted para acá. Venga usted para acá. Josué, amigo mío, por favor. Es que qué puto guarro, ¿eh? Es que qué puto guarro, chaval. Qué desagradable es este tío. Pero bueno, le hemos forzado absolutamente todos los summoners. Lleva la capa del mambo también. Es un verdadero trastornado. O sea, chicos, no tengo ningún tipo de duda de que es una persona que tiene muchísimos trastornos, ¿vale? Probablemente de personalidad múltiple. O sea, es una persona que realmente está aquí y en Narnia al mismo tiempo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, amigos? Al menos le hemos explicado un poco que este es nuestro puto barrio y que nos tiene que respetar, ¿vale? Que no hay una posibilidad en la cual él esté tranquilamente y que le vayamos a respetar si hace este tipo de cosas, ¿vale? Es una persona desagradable. Es lo que hay. A ver, amigo. ¿Quieres un pingazo en el culo? Yo sé que lo quieres, amigo. Por favor. Yo sé que lo buscas. Yo sé que lo necesitas. ¡Oh! ¡Ojo! Esto huele a culo de mono. Esto olía bastante a ojete silvestre, amigo. Uy, que te enchufo otra. Que no te dejo, vamos. Que no te dejo ni pelos en la caballera, ¿eh? Amigo. No pasa ni media, ¿eh? Nos esperamos. Nos esperamos. Mi men. Toma. Venga, por listo. Es que, claro. Es que, claro. Viene aquí el puto Josué de los cojones. Josué, amigo. No puede ser. Josué, amigo. No puede ser. Lo lamento. Bueno, pillamos una kill. Una justa kill, amigos míos, que nos merecíamos por derecho de sangre. Que a priori pareciera que no. Que no nos lo merecíamos, pero nos lo merecíamos y muy mucho. Eh, ¿qué está pasando? No entiendo muy bien qué está pasando con el señor Adolfo. Eh, la verdad, me gustaría entender qué está pasando, pero no entiendo qué está pasando. Eh, voy a intentarlas hitear, evidentemente. O sea, vamos, eh, faltaría más, ¿no? Es, es mi, mi, mi oleada y tal. Eh, qué cabrón. Bueno, yo me voy. Yo me voy porque sé que voy a morir. Va a venir ahora Josué y tal. Va a empezar a surfear por los minions y me va a dar manduca. Entonces, es lo que hay. No pasa nada. Bueno, el señor Adolfo, inteando. Bueno, yo qué sé. Bueno, cada uno lleva un poco sus, sus modus operandis, ¿no? Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Me viene al medio, ya que el señor Adolfo, pues, está por aquí, dando por culo en la top lane, farmeándose mis minions y tal. Y, pues, bueno, nos vamos al medio. Yo creo que a Gamplán le podemos taladrar fuertemente el culo. Eh, de nuevo, recalco, no he entendido muy bien la estrategia. Al menos, oye, bueno, pues, nos ha venido bien, realmente. Las cosas como son nos ha venido bien. Porque, pues, oye, dentro de lo que cabe, pues, hemos podido pusear y nos hemos podido ir tranquilamente, sin ningún tipo de problema. O sea que, me alegra, realmente. Eh, vamos a seguir aquí farmeando, ¿vale? Eh, a ver, a ver. Yo, ¿qué te puedo decir, Gamplán, amigo mío? Que no te hayan dicho ya. Por favor, dúchese, ¿no? Eso a lo mejor te lo puedo decir. Por favor, amigo, no, no. Aquí hay cosas que no me están gustando, ¿vale? Yo te lo tengo que decir. O sea, esto es lo que hay, ¿vale, Gragas? O sea, bueno, eh, eh. Pirata. Uy, madre de Dios. Tengo que acertar esa Q. Y a este tío le dejo, vamos, el culo en carne viva. Una lástima, de verdad. Una lástima, desde luego. Pero bueno, no pasa nada. Estamos bien. Eh, ojito, eh, con el Adolfo, tú. O sea, el Adolfo acaba de matar al Josué en la top lane. Bueno, no ha sido él, ha sido el G. Muy bien. Ok, me sirve. Amigo, ¿quiere usted un poquito? Ahí está, un buen maletinardo, amigos. Un buen maletinardo. No, no, mi men, no. No, esto a tomar por culo. Amigo, por favor. Buenas tardes. No pasa nada, no se preocupe. Yo pillo esto. Una plaquita ahí a tomar por culo. Ahí está, perfecto. Típica placa, conseguida sin ningún tipo de miedo, de forma totalmente lícita, ¿vale? Le vamos tirando aquí chopets todo el rato, ¿vale? Le vamos tirando aquí un poquito de buena mierda. Tenemos el fantasmal, ¿vale? Para poder escapar de las garras de la muerte. Amigo, cójame eso, que se le ve con ganas. Lógicamente, nosotros ahora mismo vamos poderosos, chicos. O sea, 85 minions, minuto 10. Vamos fuertes, vamos bien. Amigo, Josué, no. Ya lo siento, ¿eh? Entiendo realmente lo que me quiere decir. Entiendo lo que me quiere dar. Entiendo que lo que quiere usted es simplemente amor, pero no me interesa. Eh, le voy a decir, Singed. Ah, bueno, coño, que no tengo puesto lo del chat. Me gustaría hablar con él y decirle, Singed, ¿podría irse usted un poquito a tomar por culo de mi línea? Eh, Singed. Told you please go mid. Le voy a decir eso. A ver si el men puede ir un poquito, pues, a lo que viene siendo su puta línea. Porque me gusta estar yo en una línea larga. Vale, me gusta no estar en el medio. Más que nada porque aquí, pues, oye, no puedo perseguir tranquilamente al enemigo, ¿sabes? O sea, y eso, pues, no me mola. Y además que me han impuesto, literalmente, que tenga que estar aquí en el medio. Entonces, coño, me parece un poco feo, ¿no? O sea, me parece un poquito feo, la verdad, por parte del señor este. Pero bueno. Amigo, cójame esto. Uy, no quiere, ¿eh? No quiere. Es vergonzoso. O sea, ya os lo digo. O sea, para que lo sepáis, chicos, Yasuo es vergonzoso. Amigo, cójame esto. Perfecto. Ahí estaría. Buenas tardes. No se raye. Toma. Ahí estaría. Perfecto. Muy bien. Oye, he salido a pedir de mil house, la verdad. Yasuo, amigo. ¿Cómo se lo vuelvo a decir? Vuelvo a decir, amigo, es que está usted totalmente equivocado, amigo mío. Que no, 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 que las cosas no funcionan así. No puedes cogerte, Yasuo, y decir, no, venga, voy a matar a todo el mundo. No, amigo, no. Así las cosas no funcionan en este puto barrio, ¿vale? En este nuestro puto barrio. Así que, por favor, te me relajas un poquito la concha. Es que viene la gente, tío, que me tengo que poner agresivo, chicos. Es que, fijaos, yo una persona totalmente tranquila y me viene un Josué con fantasmal y con ganas de correr. Amigo, no. Amigo, no puede ser. Perfecto. Ok, está saliendo todo a pedir de mil house. Me gusta. Parece ser que el señor Adolfo sigue ahí un poco, pues, en su vorágine de sexo, en la top lane. El tío, literalmente, ha pasado totalmente del medio. Le pela todo el rato los huevos. Es lo que... Buenas tardes, eh, Diana, amiga. A mí no. A mí me invitas a cenar si quieres algo conmigo. ¿Vale? ¿Te enteras? O sea, a mí me invitas a cenar. Previamente. ¿Vale? Sin ningún tipo de compromiso. ¿Vale? En plan de tú me invitas a cenar y luego nosotros vamos hablando. ¿Vale? La gente va modo sexo. ¿Vale? Ok. Bueno. Muy bien. Bueno, pues que vayan haciendo ahí de sus cosas, ¿no? Eh, a ver qué está diciendo el señor Singet. Not going against overbuffet cringe champ. O sea, está diciendo que no va a ir contra un gunplank. ¿No? Entiendo. Es lo que está diciendo. Bueno. Una persona que ha perdido, vamos, toda la esperanza en la vida. O sea, es un trastornado. Eh, nosotros lo único que podemos hacer es darle un abrazo. El abrazo más grande que se le puede dar a una persona. ¿Vale? Ya está. Y dejarle ir con Jesús. Bueno. Vamos muy bien. Y fijaos las toñas que pegamos única y exclusivamente yendo con vida. Porque es que mundo, amigos míos, le pasa que es que a más vida tenga, más daño de ataque va teniendo. Porque sí, porque mole, porque es la moda. Como podemos apreciar, tenemos aquí 800 millones de vida. Y pegamos la de Dios es Cristo. Entonces, pues, pues todo muy balanceado como podemos apreciar. La E, amigos míos, nos está dando 105 de daño de ataque. 105. Qué puto asco. De verdad, eh. O sea, mundo es meta ahora mismo. Amigos, mundo es meta. Y es que, ¿cómo le vas a matar? O sea, ¿en qué mundo? Si es que esta mierda está rotísima. Te pega unos guantazos que te manda a tu casa y te quita cualquier contractura que tuvieses en el ano. O sea, es que es de locos. O sea, es que es de locos. Es un sinsentido. Es un sinsentido de personaje. Pero, amigos míos, para eso lo estamos jugando nosotros. Porque nos mola. Nos mola la mierda. Nos mola. Es algo que nos gusta, ¿vale? En plan que, amigo, mi men, yo te entiendo. Vale. En plan de, yo te entiendo. No lo comparto, evidentemente, pero te entiendo. Vale. En plan de, por favor, Kanplank, amigo. Venga usted para acá. Kanplank, amigo. No puedes escapar del poder del amor. El tío ha venido overfed. Ha venido con dos ítems. Y a nosotros, que nos la pela y que somos unos chats, pues hemos tenido que explicarle un poco que aquí las cosas así no están funcionando, ¿vale? Bueno, perfecto. Muy bien. Qué asco. Y cómo mola, tío. Es que es increíble. Los derritos son unos sinvergüenzas, de verdad. El equipo de balance del juego son unos sinvergüenzas, como pocos he visto yo en este mundo, ¿eh? O sea, es increíble el puto asco que puedes llegar a dar con mundo y lo que disfrutas haciéndolo, tío. O sea, es que eres una... O sea, yo, yo, de verdad, ¿eh? Yo creo que soy buena persona. Pero es que cuando juego al LOL, me transformo. Soy un ente totalmente asqueroso y horrible, el cual se dedica a dar por culo a la gente. O sea, es asqueroso. Qué bonito. Cómo mola, tío. Es que, claro, luego encima con la hidra titánica te da más daño de ataque en función de tu vida máxima. Claro, la E es lo mismo que la hidra titánica. Chicos, tenemos 251 de AD. 251 de AD. O sea, esto, no sé, que alguien me diga que es normal y que está todo bien, ¿vale? Nadie se lo va a creer y es todo totalmente mentira. Seguimos pegando aquí de hostias, amigos. Quiero decir, no me gustaría tener que ser una persona desagradable ni muchísimo menos. Toma guantazo. Eso ha sido un autoataque, chicos. O sea, eso ha sido un autoataque. Qué locura es esta. O sea, qué locura es esta, amigo. El tío este es un Inter del Milán, ¿eh? O sea, el tío este es un Inter del Milán como poco sabido. Me voy a la Toplin. Yo estoy muy nervioso. Yo estoy muy nervioso. No me gustan. No, 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 no. A mí esto que está pasando, no. No, no me está gustando. ¡Yasuo! ¡Amigo, cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo, Yasuo! ¿Qué tal? ¿Le apetece a usted hablar? ¿Le apetece a usted hablar? ¿Le apetece que flipas, eh? Lo sé yo. Lo sé yo. Lo sabe Cristo y lo sabe mi abuela, tú. Josué, amigo. No, te mato autoataques. Me da totalmente igual. Te mato autoataques. ¡Ay, pobre Josué! El tío dice, buah, utilizo mi E, atravieso el muro, piqui piqui, poco... No, Yasuo, no. No, le pongo el muro, le esquivo la Q. Yasuo. No. No. ¡No! Aquí las cosas así no van. Aquí las cosas así no van. Jugamos mundo. Somos unos guarros. Es cierto. Es lo que hay. Oye, aprende a vivir con ello. Deal with it. ¿No? Que se suele decir. Por cierto, amigos míos, recuerden suscribirse. Es totalmente gratis. Y si os está molando el contenido y, por supuesto, queréis aprender más mierdas que se están jugando últimamente la grita del fornicador y que podéis abusar vosotros para ganar en estas fiestas, amigos míos, recuerden suscribirse. Es totalmente gratis. Y ya os digo. Y me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. O sea que, ya está. Si os apetece, os sale del nardo y os gusta, pues disfruten. Amigos, ya está. Yo se lo agradezco. ¡Josué, amigo! Uy. Uy, Josué, amigo. Josué, amigo. ¿No? Josué no es amigo. Not today. ¿Vale? Not today. Por supuesto, lo que pasa también, amigos, es que con la runa de demoler, en función de la vida que tengamos, tiramos más rápido las torres, ¿vale? Le pegamos un ospión y tiramos la torre. Entonces, claro. Es todo asquerosidad, ¿vale? O sea, es todo mucho asco. Asco everywhere, amigos. Es todo asco everywhere. A ver, Josué, ¿qué tal? ¿Todo bien en casa? Pregunto por saber, ¿eh? O sea, todo bien en casa. Tiene pinta de que está todo cojonudamente bien. Josué, amigo. A tomar por culo. Es que me estáis entendiendo. ¡Qué asco! O sea, pobrecito, ¿qué hace? O sea, el tío, al principio, sí que es cierto que estaba dando, pues, bastante por el culo. El tío, pues, podía. Pero es que, en este punto, ¿qué pude hacer? ¿Qué pude hacer si no llorar, sabes, y sufrir? O sea, es una víctima del sistema, ese pobre Josué. O sea, y va a ser un minion toda la partida. Toma guantazo. Le hemos tirado la E a un minion y le hemos quitado... ¿Cuánta vida le hemos quitado? O sea, le hemos quitado 200, 300 de vida. Es como... What the fuck, mi man? What the fuck? O sea, bueno. Me mola, ¿no? Chicos. ¿Qué vamos a decir, no? ¿Cómo nos gusta? ¿Nos gusta? Ya está. Tenemos que, oye, pues, disfrutar de ello. Buenas tardes, Diana. Amiga, lo único que quiero es tirarte la torre, ¿vale? En plan de yo he venido por y para tu torre. Entiendo que usted, pues, también tiene sus objetivos y sus cosas que hacer. Entonces, por favor, seamos breves, ¿vale? Seamos breves. Me voy a tomar por culo. Buenas tardes. Aquí, guardecito, que lo he visto yo, ¿vale? Dejamos aquí un guard, por si a lo mejor viene alguien. Yo qué sé. El papa, quien sea. Nos vamos a tomar por culo. Nos vamos a ir a por Josué, amigos míos. Que se le ve que tiene todavía ganas. Se ha quedado con un poquito de ganas de hablar con nosotros. Y, por supuesto, eso es intolerable. Nos vamos a hacer la égida de fuego solar. Amigos, égida de fuego solar, la cual nos permite que a más vida tengamos, más daño vamos a hacer de quemadura alrededor. Nosotros es una build con una alta sinergia y que, como podemos apreciar, la E de mundo, pues, también... O sea, es un combo brutal, ¿vale? Entre objetos y personajes. Es una simbiosis. Es una sinergia totalmente brutal, ¿vale? La cual, pues, se puede beneficiar mucho. Y por eso está tan open mundo, ¿vale? Simplemente porque tienes una sinergia con los ítems y todo, que es, pues, un poco que te quedas loco, ¿vale? Simplemente. Entonces, por eso brilla tanto mundo, ¿vale? Porque pegas unas hostias como panes, haciéndote full vida, ¿vale? Entonces está bastante bien. Lo dicho, luego va que haremos cuando tengamos la égida. Y, ¿por qué utilizamos mundo con fantasmal? Pues, fácilmente, como, vamos, para lo que habéis visto, amigos míos, con fantasmal somos inmunes al CC gracias a nuestra pasiva, ¿vale? Por lo menos a un CC. Podemos correr hacia el enemigo y con la curra lo empezamos. Salimos corriendo como unos putos enfermos y le matamos a autoataques. Y ya está. Además de que, por cierto, la R de mundo también te da velocidad de movimiento. Entonces, claro, puedes aprovechar muy mucho, ¿vale? Puedes aprovechar muy mucho este tipo de cositas, ¿vale? Entonces, pues, puedes perseguir al enemigo fácilmente. Aquí, pues, ya estás viendo, ¿no? ¿Para qué te vas a piquear una Riven que tienes que hacer 1500 combos cuando puedes piquear mundo y guansotear torres siendo tanque y comprándote vida? Pues, evidentemente, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Por what? Pues, nadie lo entiende, ¿no? ¿Para qué te comprarías esa mierda? Bueno, ¿para qué te harías esa mierda de campeón, no? Pues, pues, lógicamente, juega mundo y sé feliz. La gente me pinguea. La gente está hasta la minga. Chicos, no es mi culpa, ¿vale? Que la gente trolee y que la gente hagan cosas. O sea, ¿yo qué le hago? O sea, yo, pues, intento ser un poco el culo aéreo disfrutón. Ahora, tranquilos, me voy a agrupar. No pasa nada. Ya me he puesto hasta las tecitas de oro, como tiene que ser. La pobre fortuna va a comerse una verga bastante poderosa. Aunque el señor Gunplank parece ser que es un tío bastante sexy y que se la pela todo brutalmente. También ir a darle amor en barra, ¿eh, chicos? Que no es que para la más mínima duda. O sea, ese dragón va a ser nuestro. Es imposible, ¿vale? Que se lo haga nadie. Es literalmente imposible. A ver, amigo, permítame. Permítame. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Que hablemos un poquito de la vida, ¿vale? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Amigo, no. Amigo, no. Lo siento, ¿eh? Lo siento, lo siento. Y Gunplank, más de lo mismo. Amigo, no. Amigo, no. Amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. No, 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 amigo. ¿Cómo cree? 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 Amigo, me follan, me follan ¡No! En la cara no que vivo de ella, por favor En la cara no que vivo de ella ¡Oh! El tío Azumba Es increíble, es una máquina De lo sexual Madre de Dios, ¿eh? ¿Quién me ha pillado? ¡Oh! Me ha pillado el Santown, la misfortuna ¡Vaya por Dios! Bueno, no pasa nada, chicos Oye, he ido a modo sexo Es cierto, nos hemos comido una buena verga Bueno, cuando uno va a modo sexo ¿Qué se le va a hacer? Chicos, es que las Qs Son complicadas de acertar, ¿vale? No para de Ralentizarme, es un pestoso Vale, es un pestoso No se ducha, es lo que hay Hemos filtrado mensajes de Just Don Bueno, claro, obviamente Si el tío es un flamer, calvo y guarro Pues que se le va a hacer, ¿no? Pues es lo que hay Se le mutea, ¿vale? Le mutea el juego Y pues la vida es así, pobre maestro Se ha comido una buena verga Le vamos a dar a que no al surrender La gente se va a rendir, en serio Ay, Dios mío, joder, con el hipo La gente, en serio, va a rendirse O sea, son así, son unos guarros Pregunto yo, ¿eh? O sea La gente le da sí al surrender Entiendo que son estos dos Que están hasta la verga Que están diciendo surrender Eh, I'm done No, don't FF Bro Oh my god O sea, ¿pero qué dicen de surrender? Estamos estompeando el game La gente, surrender What the fuck Is going on What the fuck is going on O sea, ¿qué cojones está pasando? O sea, yo me quedo un poco chipiriflautico Eh, vas a perder la gente Surrender Vas a ganar la gente Surrender Pulo aéreo What the fuck O sea What the fuck Mi men No tiene sentido No tiene sentido Bueno, esto me lo voy a quedar yo, ¿vale? Tristana ¿Qué decir? ¿Vale? No es nada personal Es algo que tengo que hacer A ver, por aquí la gente quiere sexo, ¿eh? O sea, la gente aquí quiere manduca Yo estoy dispuesto a darle, evidentemente O sea, yo Soy una persona que vive por y para la mandanga Nada, nada O sea, que tenemos que ir, ¿no? O sea, que así es la vida Bueno, pues nada Pues es lo que toca Eh, a ver Por favor, amigo mío Eh, capitán endometrio Eh, buenas tardes Bueno, maestro G en principio Debería de dar ahí un poquito de buena verga Joder, un poquito de buena verga Madre de Dios Entre el daño que hemos hecho nosotros en área Con la hidra titánica Y toda su puta madre Más encima El maestro G El rapiñador es de pario Madre mía Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si lo suyo sería hacerse el Nashor Más que ir a pusear el medio Pero bueno, a ver Lo podemos tirar, ¿no? Ya Puestos No, a ver Es que no tenemos muchos minions No sé O sea, a ver Venimos aquí Si es cierto que con los piñazos Que pegamos nosotros a la torre Pues podemos, ¿no? Pegamos ahí un ostión Y nos vamos a tomar por culo Pero vamos, ya os digo Que habría sido Esto está bien Pero coño Hacerse el Nashor Pues es, francamente Considero yo Algo más interesante Porque Nos hacemos el Nashor Y luego ya venimos al medio Y tiramos el El inhibidor Pero bueno Yo que sé Cada uno que lo haga como quiera Bueno, yo te ayudo, maestro G Bueno, a ver He de decir que le he ayudado además Me he quedado el picuchillo gordo Pero bueno Es lo que hay Vamos a hacernos esto, amigos míos Oye Son unos llorones, amigos Es lo que toca La vida es así Lo bueno es que tenemos Parece que estamos a punto de morir Pero claro Tenemos 1500 de vida O sea Morir, morir Pues lo que se dice morir Pues no mucho Buenas tardes Yo me voy a tomar por culo Eh ¿Puedo ir para allá? ¿Puedo ir para allá? Estoy viendo a un Josué Estoy viendo a un Josué Que está buscando amor Josué, amigo ¿Está usted por acá? Guau, el Josué no está aquí Ni de coña Ah, pues sí Buenas tardes Bueno, pues ya estaría Eh Yo personalmente pensé Que no estaría el Josué Pero vaya Grata sorpresa Bueno, tenemos 6000 de vida, chicos Qué puto asco O sea, qué puto asco Es que qué barbaridad O sea, qué puto asco Joder Y no paran de binguearme Amigos Déjenme tranquilo Déjenme tranquilo Déjenme en paz Estoy disfrutón En Navidad No puede estar uno disfrutón Me gusta estar aquí A mi bola Pumba Guantazo a la torre Viva la vida Viva el amor Joder, qué estrés Qué agonía La gente parece que no ha ganado una partida En su vida Madre de Dios Pero bueno Amigos, amigas Si os salve el contenido Pese a que de calidad Suscribiros para más Y nos vemos en el vídeo mañana Que paséis unas felices fiestas Y espero que disfrutéis del día Besito Hasta mañana Chao, chao